¿Qué pasa, Torrita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver. A ver, ¿dónde vas? ¿No ves que va a venir un perro? Verás. Me he encontrado con un amigo trepador. Mírale qué majo está. Ahí va. Arriba. A ver, ¿nos dices algo? ¿Nos dices algo? Ahora no creo. Bueno, pues le decimos adiós al... ¿Cómo se llama? Felipe. Ah, él, Iris. Adiós, Iris. Bueno, pues adiós, Iris y Felipe. Sí, sí, venga. Hasta luego. Venga, hasta luego. Quiere mirar, a ver. Ahí le tiene. A ver. Sí, nada, nada. A él le da poco de comer. Él la agafa, él la agafa. Ahí le tiene, venga. Hola. No, no, si le estoy haciendo un vídeo, ¿eh? Ahí está. ¡Gracias!